Julieta, ¿cómo estás? Lucy Pisni te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lucy, para vos y para todos los que están escuchando y viendo. Bueno, si me permitís, esto lo voy a leer porque obviamente son números y no me los puedo acordar. En el primer trimestre del año 2021, el INDEC registra que los varones tuvieron un ingreso promedio de 48.570 pesos, mientras que el correspondiente a las mujeres fue de 36.123, lo que significa una brecha del 34,45% entre ambos sexos durante el 2021, mayor que la registrada durante el 2020, que fue del 29,76%, siempre en promedio. Datos oficiales del INDEC. ¿Qué te hace pensar este tipo de estadística? Bueno, la verdad es que lo que la estadística viene a denunciar es claramente una situación estructural que atravesamos las mujeres, una situación en la que la brecha entre las tareas y las horas, incluso de trabajo que dedicamos las mujeres en relación a los varones, la brecha se acrecienta y la cantidad de horas que las mujeres trabajamos también se acrecienta. Digo, el año pasado, como bien lo dice el INDEC, la brecha salarial ascendía a un 29%, hoy estamos cerca de un 34%, esto se debe claramente a la profundización de una crisis económica y de una crisis sanitaria que, por supuesto, tuvo sus efectos en el mundo del trabajo, que tuvo que ver con que muchas mujeres, que somos las que mayoritariamente realizamos las tareas domésticas, vimos acrecentadas la cantidad de horas de trabajo, porque al estar en nuestras casas muchas realizando nuestras tareas en forma de teletrabajo, las horas que se dedican no solo al trabajo formal o informal, más las tareas domésticas se acrecentaron, y por otro lado, también las mujeres somos las que sufrimos en forma mayoritaria en el marco de esta crisis distintas formas de precarización del empleo, y esto ha dado por resultado que hayamos sido, como siempre, las que paguemos los costos de esta crisis y hemos sido las primeras despedidas porque se ha registrado un claro descenso en tanto al trabajo doméstico, por ejemplo, el trabajo doméstico que las mujeres realizan en su actividad laboral, entonces todo esto lo que denota profundamente es una situación estructural que tiene que ver con el modo de funcionamiento de este sistema, en donde las mujeres siempre estamos en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a los varones, y que lo cual nos plantea nuevos desafíos y nuevas peleas para seguir dando, ¿no? ¿Por qué el trabajo doméstico es un trabajo que se nos asigna en el marco de esta sociedad únicamente a las mujeres? ¿Por qué es un trabajo no remunerado? ¿Si es lo que permite sostener de alguna manera el funcionamiento también de esta sociedad? Bueno, todas estas cuestiones son las que se nos abren a partir de estos números que parecen tan fríos pero que esconden detrás historias de muchas mujeres que estamos padeciendo las consecuencias y la profundización de esta crisis económica, social y sanitaria, ¿no? Sí, y muchísimas mujeres que son cabeza de familia, ¿no? Porque muchas están solas con sus hijos llevando adelante el hogar y además vos mencionabas la situación del teletrabajo que muchos dicen bueno, pero estás en tu casa, podés trabajar en pijama. Sí, es verdad, pero también tenés que ver cómo atendés a tus hijos, seguís adelante con tu hogar y además cumplís con el trabajo, algo que es doblemente estresante, ¿no? Esto se ha notado muchísimo en este año y medio de pandemia. Pero absolutamente, absolutamente, incluso esto que vos señalás, ¿no? Estás en pijama en tus casas, pero bueno, ¿quién se encarga de lavar los pijamas? ¿Quién se encarga de plantar los pijamas? ¿Quién se encarga de garantizar el acceso a la conectividad de los chicos cuando no hay escuela? Entonces, todo esto siempre recae sobre las mujeres, más allá de que nuestros compañeros, aquellas que estén en convivencia con un compañero, también tengan que hacer ese teletrabajo. Seguramente recae sobre las espaldas de las mujeres y esto es así. Y después, por otro lado, además del teletrabajo, el aumento de las horas de trabajo dentro de los hogares, la precarización laboral, los despidos, también hablar de la sobreexplotación. La sobreexplotación de sectores de trabajo que están compuestos mayoritariamente por mujeres, como por ejemplo las trabajadoras de la salud. Las trabajadoras de la salud somos mayoritariamente mujeres y en el marco de esta crisis sanitaria hemos visto cómo se ha sobreexplotado esa primera línea que por falta de recursos, por falta de personal en los hospitales, ha tenido que muchas veces duplicar su jornada de trabajo, brindando para brindar una atención de calidad a la comunidad. Entonces vemos compañeras trabajadoras de enfermería que trabajan 12, 16 horas día por medio para poder sostener los hospitales o las docentes que también tienen que dar clases en el marco de estar en sus casas y garantizar no solo la conectividad de sí mismas, sino la de sus hijos. Entonces vemos claramente cómo la definición para mí central tiene que ver con cómo en un contexto de crisis económica y sanitaria siempre el hilo se corta por lo más delgado y lamentablemente somos nosotras las mujeres las que lo padecemos. Pero lejos de victimizarnos me parece que estos datos tienen que servir para motorizar la enorme pelea que protagonizamos las mujeres históricamente por conquistar distintos derechos y eso tiene que ver con romper el techo de cristal, tiene que ver con al mismo tiempo garantizar condiciones mínimas y elementales de vida que tengan que ver con poder sostener nuestras familias, poder tener un salario acorde, poder garantizar ciertos derechos mínimos a una vida sin violencia dentro de nuestras casas. Digo, bueno, todos estos han sido peleas que las mujeres hemos podido ir planteando sobre todo estos últimos años con este enorme movimiento de mujeres que volvió a copar las calles por una serie de demandas que muchas de las cuales aún seguimos sosteniendo y seguimos exigiendo políticas públicas y presupuesto y demás. Nos parece que estos datos nos tienen que servir también para seguir motorizando nuestra lucha. Absolutamente, estamos todavía muy lejos del cambio cultural que necesitamos. Por último, Julieta, por una cuestión de tiempo, ¿cómo estamos con...? No sé si tienen ustedes algún parámetro para comparar lo que ocurre a nivel general, que es lo que venimos planteando de alguna manera, con la situación en la provincia del Neuquén respecto a esto de salarios diferenciados entre varones y mujeres para una misma tarea, etcétera, etcétera. Datos concretos no los tengo, digamos, acá a mano, pero sí, en general lo que sucede en Neuquén es que al ser una provincia profundamente desigual, en general siempre los números que se plantean a nivel nacional se tienden a replicar o agudizar, digamos, en la provincia de Neuquén. Y en este sentido, más allá de que hablamos de cierta recomposición de la economía neuquina a partir de, bueno, de la explotación hidrocarburífera que hemos visto como ha crecido sobre todo estos últimos meses, digamos, lo que vemos es claramente una profundización del subempleo o de la precarización laboral, de la tercerización, del trabajo. Entonces esto podría denotar, digamos, que las cifras en Neuquén o se replican o son levemente superiores respecto de la media nacional. Entonces, en ese sentido, vemos como muchas de las demandas del conjunto de las mujeres que tengan que ver con el mundo del trabajo y con el padecimiento de esta crisis se siguen profundizando, digamos, y es por eso que vemos que, por ejemplo, en la provincia de Neuquén hay un faltante de viviendas que es impresionante y que muchas de esas viviendas que faltan justamente son sostenidas por mujeres. Entonces son las mujeres que hoy están peleando por tierra para vivir, son las trabajadoras de la salud, las trabajadoras de la educación, las trabajadoras de la limpieza. Digamos, en ese sentido, las cifras no distan demasiado respecto de lo que ocurre a nivel nacional. Julieta, muchísimo para hablar sobre estos temas, así que te convocaremos en una próxima oportunidad. Por ahora te agradecemos muchísimo esta charla que hemos mantenido. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, igualmente.